y muy bien como pueden ver chicos no se encontraron de regreso al canal y en el día de hoy estamos aquí jugando un poquitito de king of the hill en el mapa de desert storm tenemos la mushing nagan y estamos viendo quién se le zafa un tirín a ver si se nos zafa un tirito así así se nos hace un tirito de estos mágicos de los de nosotros tenemos el punto capturado vamos a tirar una granada pegadita a la pared es que vamos por aquí bueno cuidado allá atrás que tenemos el equipo campero bueno vamos a ir a jugar un poquitito con la mushing que es una de las armas que le tenía más ganas de desbloquear y como saben la desbloquea es un par de días así que hay que aprovecharnos bueno 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 buen disparo me tome un poco el tiempo porque todavía estoy más o menos aprendiendo cómo disparar con este tipo de armas qué cojones what the fuck yo sé que soy malo pero tampoco si tan malo loco seré un poquito malo pero tampoco si tan mal qué susto me dio este acabo de ver un enemigo me gustaría tener una mejor mira la verdad pero bueno eso no lo decido yo este no se dio cuenta lo que estaba haciendo así que voy a esconder por aquí sacamos la mushing una granada por allá punto capturado por lo que veo a 10 de vida lo deje a 10 de vida bueno 4 kills 3 con él con la mushing me gustaría tener una mira de larga distancia pero parece que todavía como que no parece que todavía no voy a poder tenerla lo cual me da un poco de tristeza porque ya la quiero tener siento que la mira que tengo es muy corta la distancia pero bueno eso no depende de mí eso depende de si tengo la oportunidad de disparar hay un tipo y en la ventana que lo acabo de ver para un compañero por ahí tenemos alguien más por aquí por lo que veo no me había visto ese un maldito de se cae ese maldita ese que es el tipo este medio bueno no pasa nada en el tiempo en el tiempo en el tipo en el tipo no se apreciarlo bien cuchillito por por una costilla siempre viene bien acuchillar a alguien por una costilla siempre que se puede claro está no no en serio loco que malo estoy hoy que malo estoy hoy con con la con la maldita mushing podemos cambiar y usarla a w s también hombre por lo menos 2 2 de 3 puede ser mejor y le di le di vamos matelo eso es no no le había dado a alguien le había dado por lo menos lo que quiero hacer es por lo menos 30 kills sé que va un poquito meh la partida pero yo creo que con un poquito de práctica podemos llegar a esos kills quiero desbloquear una mira mejor sería ahí está que mala esta mira dios mío ah tengo como 3 ahí quiero cambiar la mira yo creo que ya desbloqueo una mira mejor a ver si tengo una weapon attachment optical esta esta parece un poquito mejor y esta que es no vamos a usar esta creo que fue la última que desbloquee o la más reciente mejor dicho siempre digo evoluce cuando hablo aquí a ver como es esta pues es un mierda como no está muerto no en serio no me gusta esa mira no me gusta esa mira pero quiero una mira así parecida a esta no puedo no puedo disparar así loco 13-8 meh esto va más mal que bien pero bueno con suerte con suerte podemos hacernos una partida un poquito más decente este compañero está ahí como es posible que no haya muerto el marcamos ahí y nos escondemos yo los marco por lo menos y allá que se dediquen a cazar los algunos no que me de un par de puntitos por lo menos buena asistencia que cuenta como muerte vamos a recargar otra vez vamos a ir a cazar a esta gente que ya me tienen bastante molestos quiero que me digan que armas les gustaría más que siguiera probando estoy en nivel 61 así que si hay alguna arma que a ustedes les gustaría si hay alguna arma que a ustedes les gustaría que yo trajera en especial me gustaría que me lo comentaran para yo traerla al canal si es algún tipo de arma especial que quieren que traiga pues me parecería muy bien bueno punto defendido perfecto ahora si sacamos un par de ventajas no no mucha casi casi si lo hubiese pegado el headshot hubiese sido mucho mejor pero oye esa rachita que nos hicimos ahí estuvo bastante bien pudo ser mucho mejor definitivo pero oye no está tan mal considerando que estoy usando el arma como por vez número 4 desde que la tengo es buena y me gusta bastante el problema del arma es que no sé siento que estoy comprometiéndome a jugar con el sniper y no me gusta jugar con el sniper mucho me gusta pero si tengo otra opción pues prefiero jugar con otra como es posible que no le esté dando coño eso es lo que quiero como es posible que no le esté dando esa es mi pregunta habrá visto esto no no buena cargamos buena esa bien jugado y estaba cubierta la pared y como quiera media pero bueno 2210 no está tan mal para estar jugando con el sniper en este mapa creo que de hecho estamos jugando bastante bien un supresor estaba pensando ponerle supresor a esta arma pero la verdad aún no estoy muy convencido por el simple hecho de que muchas veces termino muchas veces termino asustado con el arma o termino jugando a largas distancias y no me gusta jugar mucho a largas distancias porque casi siempre termino campeando y es lo menos que quiero uff ese me salvó la vida ahí ese me salvó la vida ahí pero muy mucho a ver por aquí que tenemos subimos la escalera que tenemos por aquí uff y yo juraría que le había dado pero no 25 11 no está tan mal vamos a ver si llegamos a los 30 y si podemos ganar tenemos el punto que eso ya me gusta un poco más vamos a tirar una granada para allá vamos a subir por aquí vamos a ver que tenemos por ahí vamos a marcar los enemigos que podamos los que veamos que se acercan que asco loco por la espalda pero es que mi equipo no está defendiendo nada no sé que hacen vamos a ganar definitivamente eso no tiene duda alguna vamos a ganar creo yo no vamos a perder no nos ganamos 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 uff dios santo bendito que cerca pues bueno chicos este es el arma que está usando en el día de hoy quiero mostrarles también un par de cositas la próxima partida quiero que escojan entre varias armas estaba pensando hacer una partida con la dragon uf o la sks quiero que me digan cual de las dos les gustaría más que hiciera y para acabar el video vamos a abrir un par de cajitas a ver si tenemos un poco de suerte no tengo una caja de estas súper complicada pero no tengo la llave así que vamos a abrir una de estas fana vamos a abrir a ver que nos toca mira una es para la skr pw esta esta muy bien vamos a abrir otra caja de estas y nos toca mira para la skr h esta esta bien la skr la uso mucho así que bueno chicos ustedes me dieron para el próximo video si quieren una dragon uf o una sks así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau 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 chau